Mariano Esteba Mejía, propietario de la empresa Bodas Deluxe y quien se encuentra internado en prisión, fue notificado de un nuevo proceso penal en su contra por fraude genérico. Este es el quinto proceso que la Procuraduría de Justicia logra acreditar en contra del empresario que habría defraudado a medio centenar de familias en Oaxaca con la realización de eventos para bodas y 15 años. Esta vez el expediente 24-2015 fue integrado a petición de Noé Ventura Martínez, a quien ilícitamente le cobró 101.750 pesos por un paquete denominado platino, el cual consistía en banquete, sonido, conjunto, salón y bebidas con motivo de una fiesta que celebraría el 26 de diciembre del año pasado. En los juzgados sexto, tercero, primero y cuarto penal ya se le instruyen procesos por delitos similares. Con información de MVM Televisión.